En la Comisión de Marina reconocemos que actualmente la economía se desarrolla en un entorno globalizado donde el transporte marítimo se constituye como la columna vertebral del comercio. Solamente en México, más del 80% de las mercancías que entran a México y salen de nuestro país es por medio marítimo, por puertos, por terminales. Con la finalidad de regular las actividades de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en la materia de búsqueda y rescate y protección marítima y portuaria, se propone reformar la Ley Orgánica de la Administración Portuaria Federales a la Ley de Puertos y a la Ley de Navegación y Comercios Marítimos, en las que quedarán perfectamente definidas las atribuciones que a cada una de las secretarías les corresponde ejercer. Por eso, el Partido Acción Nacional, hemos impulsado reformas históricas que requiere el país y una muestra es una de ellas. Por ejemplo, en el año 2004, cuando surgió la problemática de la seguridad en los puertos, se declararon como seguridad nacional y fue cuando surgió el Código PIP, que es Protección de Puertos y de Instalaciones Portuarias. En el 2007, durante la Administración de Felipe Calderón, que la Secretaría de Marina impulsó y fortaleció las organizaciones, optimizando y especializando las operaciones del sistema de búsqueda y rescate con personal y equipo especializado. Así mismo, el 3 de diciembre de 2007, entraron en vigor las operaciones de los primeros centros unificados de protección marítima, como se los dice de Cumar, que fue en el puerto de Altamira, en el puerto de Veracruz, en el puerto de Manzanillo y en el puerto de Lázaro Cárdenas. Posteriormente, siguieron los puertos de Tampico, Tuzpan, Coatzocalcos, Ciudad del Carmen, Progreso, Ensenada, Guaymas, Mazatlán y Salina Cruz. A partir de las instalaciones de estos centros, se ha contribuido significativamente en la protección de los puertos, de las vías generales de comunicación por agua y tierra y al personal que en ellos labora, así como de los buques y de los tripulantes de las mismas. Sin embargo, a partir de la creación de estos centros entre el 2007 y el 2008, se ha logrado el aseguramiento de más de 16.409.800 pastillas cedroferidina, más de 2 millones de kilogramos de precursores químicos, más de 40 mil kilogramos de cocaína, más de 25 mil millones de dólares, así como armas diversas. Consideramos que todas las actividades relacionadas con la marina son un área de oportunidad que han sabido aprovechar correctamente, por lo que seguiremos impulsando las reformas que permitan potenciar esta actividad, tanto en la actividad como en el comercio marítimo. Por lo antes señalado, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por mi conducto, damos una felicitación a las Fuerzas Armadas, en lo particular a la Secretaría de Marina, por esa labor que ha surgido y esa protección que han brindado a los puertos de México. Y me da gusto, normal, hallar el ramo jurídico, como lo dijo la compañera anteriormente, que surgió esto y había un convenio, pero hoy, hoy en día lo que necesitamos es una certeza jurídica. Pero lo vimos en el presupuesto anterior, donde para este rubro, al contrario de aumentar el presupuesto, bajó. Hoy lo que queremos es que este presupuesto no nada más sea el ramo jurídico, queremos presupuestos para instalaciones portuarias, queremos presupuestos para los CUMAR. Hoy en día, para su conocimiento, señores diputados, contamos, yo creo que nada más con uno, en el puerto de Altamira, que tiene todas las especificaciones, tiene un departamento de búsqueda y rescate, tiene un departamento de acción inmediata para aquellos terminaleros que están siendo acosados por el crimen organizado. Nada más un comentario, en el puerto de Altamira, el incremento del cobro de piso por el crimen organizado ha aumentado un 37%, pero en Tamaulipas se dice que no pasa nada, un 37% el cobro de piso en el puerto de Altamira. Por eso, por lo antes señalado, apoyamos la reforma, en comento, tiene la firma comisión de que este proyecto representará un beneficio tanto a corto como a mediano plazo para la ciudad mexicana. Y nuevamente, por mi conducto, compañero diputado, admirante Galván, háganle un extenso reconocimiento a mi admirante secretario, tanto al admirante Solano, jefe de Estado Mayor, al admirante Castellón Zamacona y al admirante Lendeche, que de veras se han preocupado la primera zona naval por el estado de Tamaulipas. Es todo, señor presidente. ¡Gracias, gente!